Siguiendo con Gloria Trevín, ahora que Raquel Vigorra participó en la bioserie de Gloria, no daba crédito a las carencias que ella llegó a sufrir. Vea usted. Cada vez falta menos para que la bioserie de Gloria Trevín salga a la luz y fue Raquel Vigorra, actriz que participó en dicho proyecto, quien nos compartió su sentir al respecto. Todas las escenas las tenemos juntas, entonces está muy padre. Hice el personaje de Sara Soto, que es la RP, que recién ella sale absuelta de la cárcel. Y batalló mucho ella para conseguir quien quisiera trabajar. Esta chava, esta señora hoy en día, toma el proyecto, se hacen muy amigas, la ayuda muchísimo. Vigorra aseguró que Gloria contará toda su historia, incluyendo los momentos más difíciles de su vida, los cuales durante las grabaciones hicieron que la cantante se quebrara al recordarlos. Mira, de lo que me tocó a mí, no les quiero adelantar mucho, pero hasta yo me sorprendí con los... O sea, van a contar todo. O sea, no sabes cuando ella estuvo sin dinero, sin trabajo, que los lugares estaban vacíos, lo que ella lloraba, lo que ella pasaba, que iba a un evento y de momento una que otra artista sí la ayudó hasta económicamente. O sea, cosas muy bonitas. Ella contó todo, todo, todo y en los capítulos que yo grabé con ella fue lindísimo, lindo y al mismo tiempo difícil, porque veía que Gloria se quebraba de acordarse de lo que había vivido. Finalmente, Raquel afirmó que tras formar parte de tan ambicioso proyecto, ahora admira más a la cantante. Fue increíble, fíjate que nos fuimos a una... con ella nos fuimos a León a grabar, nos fuimos en su avión, este... y entonces está muy bonito, van a ver qué íntimo. Ahora sí que Carla Estrada se metió con Gloria, pero hasta la médula. Va a contar definitivamente para ella, yo decía, Dios mío, ¿cómo esta mujer puede? Porque estaba haciendo tres shows a la semana y luego venía a grabar la serie de 8 de la mañana, 8 de la noche y cosas que no es una actuación, es algo que ella ya vivió y la veía que cómo se quebraba y hasta pena me daba de que volviera a sentir el dolor de lo que sintió. O sea, hay una escena muy fuerte que estamos en un aeropuerto y va Sara Soto con ella y se tiene que aguantar lo que alguna gente le gritaba. O sea, no es... hasta yo lloraba, que no me tocaba llorar, me daba pena. Decía, Dios mío, qué mujer tan fuerte, ¿cómo aguantó? Y es que justamente esta serie que se estrena ya en la semana de Sí a Gloria del 7 de agosto, que ahora que entra a la casa es donde lo comparte, dice que es una serie que le cuesta mucho trabajo porque dice que es la primera vez que se expone como tal, va a contar lo que sufrió, pero también ella dice, voy a contar lo que hice y todos los errores que tuve, que cometí y que evidentemente no estaban en mis cabales, pero tengo que compartirlos y me da mucho miedo porque no sé cómo la gente vaya a tomarlo y no sé si vaya a entenderme o vaya a juzgarme todavía más y que ese es el gran miedo que tiene. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Pero qué bien que ella esté platicando y que esté planteando no solamente lo que ella vivió, sino también lo que hizo vivir por ser parte de este engranaje corrupto. Claro, y que también yo creo que le costó tiempo entenderlo y a la distancia y con el paso del tiempo pudo saber y ponerle nombre a las cosas que también vivió, porque recordemos que ella empezó al lado de Sergio cuando tenía, ¿qué, 14 años? 17, ella llegó a los 17 años. A los 17 años, con niñas de 14 años en ese clan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Ahora, ¿me parece un ejercicio de absoluta libertad, honestidad y valentía de la Treni? Si es como ella lo acaba de decir que va a ser. Así es, pero hubo transfobia en contra de Wendy Guevara. Por otro lado, Raquel Vigorra reaccionó al desafortunado comentario que hizo Bárbara Torres asegurando que la Barbie Juárez se convertiría en la única mujer entera del reality. Luego de que se hicieran virales unas declaraciones de Bárbara Torres donde aseguraba que Wendy Guevara no era realmente una mujer, ahora que ambas participan en un reality show, fue Raquel Vigorra quien lamentó dichos comentarios. Y fíjate que desafortunado, sobre todo, a ver, mira, te entiendo que puede ser que una persona de otra generación, pero no de esta y menos después de vivir con ella más de un mes, y que Wendy ha sido tan abierta y ha sido tan respetuosa y ha sido tan sensible y nos abrió su corazón y nos contó cosas tan íntimas que yo creo que, sobre todo por eso, es que se le debe un respeto. Y hay que también recordar que en la casa entramos siete mujeres y siete hombres. O sea, no hay pierde. Siete y siete y Wendy representa a la mujer. La cubana pidió frenar los ataques de odio hacia las personas de la comunidad LGBT. Sí, fíjate que aunque lo quieras, yo creo que estos temas ya ni de broma. Tenemos que, tenemos, sí mi niña que tiene ocho, mamá, Wendy, me dice, sí, que gane una mujer, que gane una mujer. Dice, mi hija quiere que gane Wendy también, ¿no? Entonces, sí, fue muy desafortunado. Realmente, sí. Sin embargo, Vigorra suplicó no satanizar a la Argentina, ahora que han salido a la luz diversas historias donde la tachan de ser la villana. Fíjate que he escuchado muchas historias, pero, ay, se van, sí, pero fíjate que por un lado, ay, no sé, también me da así como que satanizarla, señalarla, porque también entiendo que la casa es muy canija, es encierro, créeme, es muy canijo, es muy canijo. Entonces, no sé hasta dónde te saque tu verdadero yo o tu otro yo, o no sé si las ganas de ganar, no sé, no sé, no sé, no la quiero tampoco, el encierro es muy canijo. Entonces, cada quien tendrá su historia con Bárbara. Yo, en mi caso, ya lo pasé. En ese momento, cuando ella dice, yo sería la única, o Barbie sería la única mujer entera, sí me pareció terrible, pero también el día de ayer yo veía a la salida de la señora Bárbara Torres, decía, de mujer a mujer, Wendy, de mujer a mujer. Ah, ¿verdad? Porque también Wendy le explicó, pero también creo que sí creo, y abogando un poco por Bárbara, que la misma Wendy ha dado pie a esto, y como decía Erika ahorita, mientras la nota, cada mujer trans tiene su realidad, cada quien sabe cómo se refiere y cómo quiere ser respetada. O sea, la realidad de Wendy no quiere decir que sea la de las mujeres trans en general, como ella se siente bien de decir de pronto, soy mitad hombre, mitad mujer, porque sí lo ha dicho, o cómo se lleve con, es lo que le funciona, no precisamente lo que represente a todas las demás, porque correctamente sería decir, es una mujer. Exactamente. Pero ella lo ha manejado y está bien con otros términos. Mismo caso cuando se refiere Sergio o Poncho, que se han referido a ella como un vato, que es mujer, pero que es un vato. Oye, y quisieron crucificar a Bárbara. Cuando nos echa unos tragos, le sale la mala copa. El carácter. El carácter, perdón. No, no es el carácter, la mala copa. La primera cosa es tener carácter y otra cosa es ser pesada. Ahorita más adelante lo vamos a ver y vamos a analizar la mala copa. Espero que digan, al igual que...